Yo pienso que no fueron tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirte lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, te estoy segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Esa sonrisa que a mi mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Mejor que yo, igual lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No deberías preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tan definitiva La sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas saben que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Con tu Luther en el kite A mí me vas con esa historia entre tus dedos Y hay una cosa que solo chas no te quito